Un poquito, pero porque me había acostado muy tarde. Porque es lunes. Usted tuvo un fin de agitado. No, pasa que bueno, anoche con el tema de los discursos, que uno que otro, que se repetía y demás, era imposible irse a dormir temprano. Sí, saqué las ganas anoche para arrancar bien, pum, para arriba de la semana. Había estado en el río a la tarde. Sí, la vimos en Instagram. Y la gente comía asado. Y nosotros, como fue improvisado, porque en realidad Luis era vicepresidente de mesa, cuando llega a la escuela le dicen, no, no hace falta que te quedes. Porque ya había puesto otra persona. ¿Ve que hubo fraude? Se fue Luisito. Un garante de la democracia se fue. ¿Y qué se fue comer? ¿A sobre el río? No, así no se fue. No, porque como fue tan rápido, agarramos lo que había en mi casa, que eran las empanadas de la noche anterior. Tres empanadas. Tres empanadas. Así que a la noche cuando volví, ahí sí, aprendimos la parrilla, matambrito a la pizza, y terminamos cenando un rico matambre a la pizza para arrancar la semana de buena onda, de buen humor. Y sobre todo, con la panza sena y con el corazón contento. ¡Qué lindo, qué lindo! Escúcheme, ha llegado el piso un momentito, un momentito. No más ya la vamos a entrevistar. Estoy feliz, ha llegado mi querida amiga Mirta Faccini. Y qué honor, esta escritora de lujo. Hemos pasado momentos tan emotivos juntas. Pero antes, tenemos una notición, Flavia. Tenemos una notición. La más esperada. ¿Se acuerdan que el otro día hicimos un llamado a la solidaridad? Porque la están llamando a Mirta. Es que claro, después de las elecciones te quieren contratar de todos lados. A mí me pasó. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esta niña? Claro, que tiene síndrome de Down y que hacía terapia con su caballo color blanco, que se lo habían robado. Ella hacía este tipo de equinoterapia, se lo habían robado. Bueno, recuperaron al lobito el caballo. ¡Qué lindo! Así que dice, un llamado. Usted léalo, por favor. Bueno, fue así, mirá. El caballo desaparece el viernes a la tarde. Y por suerte ya a esa hora, la pequeña estaba durmiendo. Entonces, se pudo reencontrar cuando se despierta el sábado de la mañana. Bien, estamos hablando de esta niña llamada Muriel, que tiene síndrome de Down, como decías vos. Por suerte, un vecino en la zona de Bajo Poirredón vio que el caballo estaba en la zona. Entonces, de inmediato, ya se había enterado de la situación, que había sido robado el lobito. De inmediato, se puso en contacto con la familia de la niña. Y fue ahí cuando se pone la llama a la mamá y puede volver lobito con la pequeña Muriel. Así que una historia, por suerte, feliz, pero hay una realidad. Los papás están muy preocupados porque es la segunda vez que le roban al lobito. El caballo había sido robado por niños de 15 años. No, claro, no toman conciencia del daño que hacen realmente. Exactamente, ese es el tema y por eso la preocupación de los padres. Ellos viven en una casa, yo te había comentado, estuve el año pasado con esta familia cuando le habían robado por primera vez al lobito y no la tienen cercada. Entonces, les cuesta resguardar la seguridad del lobito, que para ellos no es un caballo más. Implica la salud de su hija y una posibilidad de que ella pueda tener una vida más saludable, una vida más feliz en compañía de su caballo. Esperemos que no se vuelva a repetir. Ojalá. No, lo más triste es leer que fueron chicos de 15 años y algo similar vi el otro día en un noticiero que no sé si el primo de Mauricio Macri, no, el primo de, no me acuerdo, ay, perdón, le rompieron el cerco del alambrado, entraron a la casa del country, un escándalo. Chicos de 14, de la edad de Facundo, mi sobrino, no puedo creer. Esas criaturas, claro, no tienen contención, familia, capaz que andan fumando Paco por ahí, horrible, y no toman conciencia del daño que hacen. Es que justamente es lo que decís vos, a veces falta contención y los chicos terminan viviendo en la calle tratando de sobrevivir como pueden, y justamente por eso hablamos muchas veces del compromiso social, de que nos comprometamos desde el lugar en el que estamos para antes de señalar con el dedo tratar de ayudar a estos jóvenes que muchas veces están desprotegidos. Flavia, a mí cuando hace estos días de calor me da miedo. ¿Usted sabe qué es lo que puede llegar a ocurrir con el clima en estos días? Le agarré como... Está bastante loco el clima porque esta mañana arrancamos. A las 7 de la mañana con 17 grados, a las 9 de la mañana ya estaba lloviendo en algunas zonas, se había puesto frío y había muchísimo viento, sí. ¿Sabe a qué hora me levanté yo? ¿A qué hora? A las 12 pm. A las 12 pm. Me acosté como a las 2 de la mañana porque mi cabeza carbura, carbura, piensa, piensa, piensa. Cuando miro era a las 12, pero escuché que había viento, los chicos en la verdulería de abajo, ¡ah, que se vuela todo! Dije, ¡uy, se viene la lluvia! Bueno, justamente ahora a esta hora que me preguntabas por qué hace tanto calor, 22 grados tenemos y para mañana martes nos va a esperar una máxima de 27, una mínima de 16. Pero atención, porque el miércoles la máxima va a ser de 23, pero vamos a tener lluvias. Así que a preparar el piloto y el ponchito. Hoy lluvia no. Hoy ya está, lo que llovió fue a la mañana, alrededor de las 9 de la mañana y en zonas dispersas. Bien. Si vos veías desde acá, desde la subida del cerro, veías toda la ciudad allá abajo y veías como la nube encima de la ciudad. ¿Por qué odiamos tanto la lluvia? ¿Por qué la odia? A mí me encanta. A Ticera me hace lo mismo y usted saca los hombros, pero la lluvia es para leerte, por ejemplo, una novela romántica. Claro. ¿No es cierto? Ideal. Señoras y señores, tengo aquí en el piso de Fernet con Coqui a mi amiga Mirta Faccini, escritora de novelas históricas, contemporáneas, románticas, con un poco de erotismo. Hace 10 años editó su primera novela y hasta la actualidad cuenta con 7 obras y recientemente salió su octava creación, Legado de Honor. Todas ellas con muy buena venta. Es una de las primeras cordobesas en venta junto a Florencia Bonelli, Rivero, Bajo y Ramos. Se me pone la piel de gallina. Además, ha recibido distinciones honoríficas y premios por cada una. Coqui fue invitada... Coqui Ramírez, ¿la conoces? ¿No es una cantante? Fue invitada a cantar en la presentación de sus libros, La Cortesana y Legado de Honor. No me olvido nunca más, ahora le contamos a la gente. ¡Bienvenida, Mirta! ¡Qué presentación! Mi amor, sí. ¿Cómo estás, mi amor? Todo Córdoba tiene que conocerte y saber que sos una genia, que estás número uno en ventas con los mejores escritores que tenemos. Te has venido muy pituca. Ay, sí. Con esas charreteras, ¿eh? Sí, charreteras. Con piedras negras. ¡Qué bella estás, Mirta! Ay, bueno, gracias. Mirta, un poquito para introducir a la gente, para que la gente del otro lado entienda, yo ya te conozco. En la mayoría de tus novelas, usted me ha puesto en la pregunta, para que te trate de usted, no, amiga. En la mayoría de tus novelas, hablas del tema de la esclavitud, para que la gente sepa que están todas unidas como por un hilo conductor, de los esclavos de la época colonial y sus descendientes. ¿A qué se debe la elección de ese tema? ¿Tiene material o cómo para buscar información? Claro, es decir, ¿cómo fue que elegiste eso para usar lo hilo conductor en todas tus novelas? El tema de la esclavitud, lo afro, los descendientes afroamericanos. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta investigar. Entonces, después que salió mi primera novela, Clara, una mujer valiente, que aunque tiene historia, porque es histórica, va en el tiempo, pero es una novela, digamos, romántica, y digo, no, yo quiero investigar, entonces voy a hacer novela histórica romántica. Ajá, qué lindo, como todo antiguo, como las novelas viejas, que una vez la televisión, todo adaptado a lo antiguo. Sí, pero lo que pasa es que no quería repetir tema, porque como nombraste a esas escritoras tan famosas, y que escriben también sobre la historia argentina, yo quería un tema que no haya sido contado, que no sea muy difundido, y fue así que me acordé, que yo como docente que he sido, nunca enseñé sobre los esclavos de la época colonial, nada más que el 25 de mayo, cuando hablamos de los vendedores ambulantes. Ajá. Entonces, ¿qué pasó realmente con ellos? ¿Cómo hago para difundir esto? Porque hay una cierta invisibilización a los descendientes afroamericanos en nuestro país. Es cierto. Claro, ¿cómo llegaron? Incluso ponerse a pensar a través de las novelas de ellas, uno lo relaciona obviamente con el sufrimiento, son esclavos, pero también vivían historias de amor. Sí. Entonces, ahí es donde, ¡ay, se me pone la piel de gallina! Imagínate vos, claro, a lo mejor una persona esclava que sufre, pero que además se enamora a lo mejor de una chica que es de la alta sociedad, o no, o hija de... Entonces, tus novelas se tornan tan interesantes en ese sentido, porque, claro, son temas que muy pocas veces uno... Y aparte las novelas, ¿ya? De por sí, es como que uno se engancha con esa historia. La verdad que a mí me gusta, primero es dar un... o sea, brindar al lector la verdadera historia, ¿no es cierto? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el mensaje tuyo brinda eso? El mensaje... Hay realidad en las novelas. Sí, que no haya discriminación, porque actualmente también están discriminando a los afrodescendientes. Entonces, mi mensaje es claro con respecto a dar visibilidad a un tema que fue oculto por la historia, que es nuestra tercera raíz afro. Ese es el principal tema. Pero no podemos hablar nada más en una novela de datos históricos. Entonces, yo me refiero a toda esa vida de sufrimiento, de dolor, pero también de amor, que ellos sufrieron y vivieron. Entonces, por eso es que se convierte, sí, en una obra que es atractiva para aprender más historia, pero a su vez para... Como de una manera, claro, diferente. Diferente, sí. No son libros de historia, son novelas de amor que cuentan, claro. Y como preguntaba recién, ¿cómo hice para investigar sobre esto? Porque no hay material. El material está en libros de investigación de los especialistas, que no están en librerías, están en las universidades. Sí, me contacté con grupos, como la Ruta del Esclavo, por ejemplo, que está auspiciado por la UNESCO, que son todos investigadores, que son, sí, están la gente de museos, los directores de museos, turismo, que, bueno, ellos dan también a conocer este tema a través de sus instituciones. Si vos vas ahora a un museo, seguramente van a hablar de los esclavos que había en ese lugar. Entonces, yo me contacté con estos historiadores y también con historiadores de Buenos Aires, un antropólogo, Pablo Sirio, que me da toda la información y que él es el que me contactó con sus descendientes. Porque yo, para escribir una novela de esclavos, con mi carácter, mi forma de ser, yo la verdad que no lo siento, no puedo ponerme en la piel de un esclavo. Yo me hubiera matado a mí, realmente, si me vendían como esclavo. Claro. Entonces, no, digo, tengo que conocerlos. Y él me llevó a conocerlos. Hay dos millones de afrodescendientes entre Buenos Aires y La Plata, nada más. No. Y que la historia no lo da a conocer. Y tampoco en el censo salió esa cantidad porque lo hicieron en algunos lugares, no más que no son representativos de donde ellos viven, que son en los suburbios, en las zonas de pobreza, lo mismo que en Córdoba. Acá la mayoría de los esclavos... ¿Cuántas generaciones? O sea, ya son... Y tenemos desde la liberación en 1853 y en Buenos Aires en 1861, ya estamos hablando de fines del siglo XIX, tenemos todas estas generaciones que no saben de dónde vienen, no saben de qué etnias son. Sí, la mayoría son bantúes, y los vocablos, que tenemos 500 vocablos nosotros, nuestro idioma, bantú, los principales están en el lunfardo, y bueno, son de ellos, en las comidas, tenemos el aporte en la música, en las construcciones de los jesuitas que hicieron ellos, en la herrería, en la carpintería, en todas las obras que se hicieron acá en el Virreinato, fue hecho por ellos. Qué loco, Como la participación en la guerra, sí. Claro. Ellos, los primeros, yo de historia, la verdad, soy terriblemente ignorante, tengo que decirlo. Ahora, los primeros esclavos, descendientes de Afros, ¿vinieron de España? Fueron, no. De la zona de... No, aunque en un momento España vendió, pero no, los portugueses son los que más se dedicaron a vender. Cuando digo España, perdón, digo, de barcos españoles, o de toda esa zona. desde puertos de África. Ah. Los traían, los capturaban en distintos países, sobre todo de la zona... Digo españoles, porque son los que pisaban este suelo y seguramente los capturaban. de África y... Qué horror, trataban con los malitos. Y los traían encadenados hasta el barco y después en el barco también iban encadenados en plataformas de madera, uno lado de otro. Ay, qué... Murieron muchísimo, porque de los 20 millones que arrancaron del África desde el siglo XVI al XIX, llegaron 12 millones a América y 2 millones al Río de la Plata. Mirta, pero en este sentido hablamos de una historia trágica, lo que vos estás comentando. Ahora, ¿por qué crees que seguimos teniendo una deuda en la actualidad? ¿Por qué la historia o el Estado se ha encargado de invisibilizar a estos grupos? Porque cuando se empezó a formar la Argentina, la nueva Argentina, la República, no querían una nación con negros. Eurocentrismo, digamos, en su máxima expresión. Querían una nación blanca, europeizada, entonces se promovieron las grandes inmigraciones, que empezamos ya en 1914, y también para blanquear la raza. Los italianos, los alemanes. Sí, también se vieron a las guerras civiles, la independencia, que es donde murieron muchísimos. Claro, los usaban para lo peor. Pero lo mismo, quedaron muchos descendientes de esos, ellos se dicen en Buenos Aires, afrodescendientes del tronco colonial. Ajá. Son los afroargentinos descendientes del tronco colonial. Porque conozco a los La Madrid, a los San Martín, que han sido esclavos de ellos. Claro. Entonces, ellos conservaban el apellido del amo cuando eran herados. Ah, ah. Entonces, por eso es que tienen roca, es decir, tienen apellidos ilustres, porque eran los esclavos. ¿Qué te pasó cuando tuviste contacto con esta gente, que hablabas con ellos? La verdad que me emocionaron, porque siguen siendo mansos, no quieren darse a conocer. Gente como sumisa. Son temerosos, son temerosos de salir, de participar, se reúnen en familia, y así ellos bailan, hacen sus fiestas en familia. Pocos somos los blancos que invitan. Yo digo blanco entre comillas, porque yo soy descendiente de aborigen, también un poquito tengo. Pero, bueno, están cerrados, ¿por qué? Porque hay mucha discriminación todavía. Todavía viven en lugares de pobreza, no obtienen buena educación, buenos trabajos. Entonces, yo quiero un poquito trabajar sobre esta etnia, que fue oculta, olvidada, y que no se ha hecho ninguna política para, por lo menos, revalorizarlo, empoderar. Entonces, yo estoy trabajando ahora, tratando de trabajar con las mujeres afrodescendientes, para lograr realmente que sean valoradas. Y el 8 de noviembre es el Día Nacional del Afro-Argentino. Así que ahí va a haber un evento importante para hablar sobre la madre de la patria, que fue, como San Martín, el padre de la patria, y la madre de la patria fue una mulata. Ah. Que formó parte del ejército de Belgrano, era una de las niñas de Ayohuma. Y, bueno, ella... De las cosas que me estoy enterando. Ella fue nombrada, a pesar que Belgrano no la quería, porque no quería mujeres, pero ella seguía a su marido y a sus dos hijos, y cuando murieron los tres, tomó el fusil y se puso a... y mató al que mató a su marido, y se puso a pelear al lado de los soldados. Entonces, ella lo siguió, y al final fue nombrada capitana del ejército del norte por Belgrano. Mierda, estoy, pero, fascinada escuchándote, así que quiero seguir preguntándote, pero aguantame un segundito, después de la pausa no se muevan del otro lado, que esto está interesantísimo, y se viene toda la parte romántica que nos interesa. Estás disfrutando de Fernet con Coque.